en este vídeo te voy a enseñar cómo se dan toques en facebook lo primero que debes hacer es asegurarte de que facebook esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando facebook una vez que hayas hecho eso abrimos la aplicación de facebook cuando ya hayamos ingresado presiona arriba a la derecha sobre las tres líneas si no ves tres líneas verás tu foto de perfil presión allí cuando estés aquí presiona sobre la lupa ahora deberás presionar sobre la barra de búsqueda y aquí busca pout o toque ahora te aparecerá aquí arriba la opción toques presión allí aquí te aparecerán algunos amigos sugeridos a los que puedes dar un toque pero si no encuentras ese amigo al que quieres darle un toque presiona en la barra de búsqueda y busca su nombre luego puedes presionar en dar un toque y ya está si te sirvió el vídeo déjalo en los comentarios no olvides darle me gusta y suscríbete al canal muchas gracias